¿Viste la de los Yankees esta? A ver... Uy, se ve bien placosona. Esto es como para la lluvia, cuando se pone allá que neva en Nueva York. Uy, está bien perrona. ¿Esta cuánto la tienes? Ya regresó el palomino para que se pongan al tiro. Seguimos buscando mercados de taques, no la miro. Padrino, ya regresó el palomino. Ay, no más para que compartan y comenten. Saludito y mucho amor para toda mi gente. Ya regresó el palomino. Y muy buenos días, Joaquín. El día de hoy nos encontramos en la bella ciudad de Tijuana. En la zona de Otay, para ser exactos. El día de hoy es martes y podemos confirmar eso porque el día de ayer fue lunesito. La congestión de tráfico se ve un poco moderada, mi gente. El día está muy chacharesco. Ya no tanto, wiri, wiri. Ahora vamos a iniciar este videíto. ¿Y qué tranza, palomón? Bienvenidos a un nuevo videíto chachareando con el palominos. ¿Qué onda, mi gente? Pues el día de hoy es martesito. Ya andamos aquí en el sobres de Otay. Venimos con toda la actitud. La verdad, venimos bien positivos. Esperemos que nos salgan chacharitas bien perronas el día de hoy. Pero no tanto, wiri, wiri, mi gente. Acompáñenme a este nuevo videíto chachareando con el palomón mayor. Pues palomón, ya tenía ratito que nos llegamos así de tempranos aquí a chacharear. Son las 6.28 de la mañana. Apenas está saliendo el solecito, pero esperemos que el día de hoy, pues, esté perrón. Aquí están unos New Balance. ¿Qué es eso? 9.5. 150 pesos. 150 pesos. No tiene ni uno del 12, de pura casualidad. Es el 9.93. Del 9.5. ¿Ropa de hombre tiene o solo de mujer? La mesa esa y todo dentro. Muchas gracias. Pues aquí al parecer ya encontramos lo primerito. Extra large. Camisita de manga larga de la Carhartt. Colorcito como guindita. ¿Cuánto la tiene esta? 60. ¿60? Muy bien, 60 pesitos. Digo que sí, palomón. 60 pesitos a como está el dólar. Son como 3 dolaritos y feriecita. Hoy guachen esta. De la DC, también se ve perrona. Talla small. Tiene aquí Spider-Man, Iron Man, Capitán América. El Hulk. Y hasta ahí mi conocimiento. Porque tiene varios más, pero la verdad no ubico a todos. Vamos a ver si hay otra joyita por aquí. Uy, ahorita ya que viene Navidad. Aquí está el suetercito del Spiderman. Está bien esta. Sí me la voy a llevar. Mire, aquí tiene. Muchas gracias. Buenos días. ¿En cuánto tiene el Elite? 2,200. Gracias. Pues aquí está una jersey de los padres, del Tatis Jr. Pero vamos a inspeccionarlo un poquito. Pero creo que esta sección todavía la tienen cerradita. Ahorita nos damos una vuelta. Pues aquí está el presto de la Afua. Como nueve, creo. Nueve americano. Y palomos, la neta, ese pues coleccionable del payaso. Y la neta está bien perron. 2,200 pesitos, la verdad. Pues no conozco mucho el mercado de los coleccionables de juguetes. Pero pues hice 2,200 pesitos. Son como unos 130 dólares, 120 dólares por ahí. Y pues la neta siento que para ese dinerito sí se puede agarrar algo bien perrón. Yo tengo ahí un chuki que agarré como en 85 dólares. Ya luego se los voy a mostrar. Y pues sí, yo creo que sí se puede encontrar uno más perrón. Bueno, vamos a ver los pantaloncitos. A ver si sale alguna joyita aquí. Aquí hay uno de la marca Diesel. Vamos a ver, pero creo que es de Dama. No, pero no es la Diesel la marca chida. Es como de Diesel de la gasolina Diesel. ¿No tienes de Pokémon? Ah, es que estos me acuerdo cuando jugaba con los tacitos. Que a veces te rayabas en las abritas y te salía de dos. Pero parece que son como del Pac-Man, ¿no? Y de las luchas. Están perrones. Uy, ¿cuánto tienes el ñoño? A chico peso. ¿Cuánto? A chico. ¿Cinco pesitos? Muy bien. Cinco pesitos el ñoñito. Uy, los trompitos. ¿Tienen su cuerdecita o no? Sí, sí tiene en esto. ¿Adentro la tienen? Este sí tiene. O ese sí tiene. A ver, ¿este no lo tendrá? No, no trae, ¿verdad? Cinco hojas después. A ver, si este lo trae tampoco. Sí me lo va a llevar, ¿eh? Mira, ahí te va. Así está bien, no te preocupes. Gracias. ¿Cuánto la tiene esta? Cien pesitos. Cien pesitos. ¿No tiene más grandecitas o son únicas tallas estas? Está perrona esta. De la baja también, pero no. Sí, está bonita. Es como las que usan ahí, ¿no? Para andar. Dando el rol. ¿Ya es toda la ropita que tiene la de aquí? De hombre, sí. Ah, muy bien. Sí, está bien bonita esta. Muchas gracias. Y guachen esta joyita, palomos. De los Yonix, del Zamacón. Ahí está. En paz, descanse. Guachen nomás, qué chulada. No sé si les tocó los casetcitos. Pero estos hasta los podías usar para grabar tus propias canciones ahí del radio. Si no te gustaban los Yonix, ahí le ponías de 50 Cent. Vamos a ver qué rolitas tiene. Esperando tu regreso. Te quiero cada día más. Uy, la de títere. Un títere. Títere. Un títere. Está perrona. Estaba buscando uno del Chalino Sánchez, la neta. Porque veo que son muy coleccionables. Pero no estoy viendo. Lucía. Uy, acá hay otro. De los Yonix. Pero te vas a arrepentir. Cuando veas que nos matan. Están perrones. Pero guachen palomos, terminamos agarrando a este ñoño. Los palomos de ya hace tiempo. Se podrán acordar que agarramos una chivindrina hace mucho tiempo ahí en la Colonia Libertad. Y pues sin querer ya estamos juntando ahí la colección del Chavo del Ocho. Hola, hola. Buenos días. ¿Cómo está? Te veo. Ay, está perrona de su chamarrita, de la Carhartt. No, muchas gracias. ¿Cómo está? Todo bien. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Tijuana para Guadalajara. Especialmente para Diana y Gaby, nuestras hijas. Saluditos. Y aquí siguiendo al palomino. Aquí andamos sechareando ya. Llevamos la maletita llena. ¿Cuánto tiene la maletita? Esta en 100 pesos. 100 pesos. Sí. ¿Puedes colgarlo? Sí, está ahí bonita. Muchas gracias. Palomos. Ya nos había salido otra maletita ahí de la Marlboro. Nomás como que le pintaron ahí con lo negro. Como que no son muy fan de la Marlboro. Y nomás dejaron arriba en Days Adventure. Pero 100 pesitos. O sea, como está el dólar. Son como 6 dolaritos. No está nada mal. Nomás que como para arreglar ese detallito. ¿Quién sabe si quedaría bien la piececita? Ya tenemos dos ahí en casita. Guntuck, Big T-shirt, Billie Eilish. Está luego, luego. Acá está el Chalky. Draco Malfoy. Ah, sí. El némesis del Harry Potter. Carlito Bobela. Ah, no. Este es del... ¿Sí, verdad? Sí. No, es de béisbol. Pensé que era de los... Oh, de los Dodgers. Pero estaban los del... Los del LA... ¿Cómo se llaman? El LAFC. ¿Qué dice? Y el Maric. Uy, guáchense al Barzat Son. Con su Jordita. Y su Babe. Uy, esta joyita de la Wu-Tang. Cream got the money. Dollar, dollar, bill, yo. A ver, esta es una opción. ¿Esta en cuánto la tiene? 50. ¿50? Muy bien. Ahí le va a ver. Muchas gracias, eh. Aquí le echan la mochilita. Sí, muchas gracias. Gracias. Voy a echar la piececita esta. Del payaso Pennywise. Como para Miguelito. Payaso Eat. Vamos a ver qué más hay por aquí. Una del Monster Jam. ¿Esta en qué precio la tiene? No es el fin de acá. En 50. ¿50? Muy bien. 50 pesitos la del Pennywise. Sí me la he llevado. En 50, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias. Buen día, gracias. Los palomos hasta el momento está bien seca la cacería. La neta. Me he comprado dos piececitas, pero son para Miguelito. Es esta piececita del Pennywise. La neta. Pues ahora para Halloween, por si no sale algún disfraz, nos ponemos esta y nos pintamos la cara. También armamos esta de la Wu-Tang Clan. Ya se la saben ahí. El Redman y todos ellos ahí. Pues en uno de los grupitos de rap ahí. Pues que también destacaron mucho como la NWA. La agarramos en 50 pesitos y 50 pesitos. 100 pesos hasta el momento. ¿Cuánto tienes estos? 1,200. 1,200. Sí, muchas gracias. Estos son nuevos, ¿verdad? Todos son nuevos. Muy bien. O sea, vamos a sacar el chido. A ver, Quito. Ah, ¿todavía no sale el chido? No, no salen los buenos. Ah, muy bien. Sí, es que ya es que la NWA se está usando más chino otra vez. Esa es bonitiva. Sí, ¿verdad? No, yo siempre lo he armado. Y más ahorita ya. Y ahorita se tiene que pagar un poquito más como ya se quemó. Ahí van los perrones, ¿verdad? Y yo en uno. ¿Qué de la Timberland? Uy, qué perrón. Mira, Jordan. Uy, no, pues aquí está el perrón, ¿verdad? Ahí va, Jordan. Salomón. Salomón. Estos son como para el hiking, ¿no? ¿Qué le dicen? Ándale, hiking. Como el senderismo. Uy, nuevecitos, ¿verdad? Es Simón. ¿Cómo estos, en cuánto los tienes los Jordan? Esos Jordan en 2,800. 2,800. Muy bien. Está perrón. O el Jordan 5, ¿verdad? Está perrón porque esto se pone amarillito y se ve perrón verlo así cuando está como hielito, ¿no? Todo azulito. Está el perro, ¿verdad? Este es el que me llamó la atención, el New Balance, pero es 12,5 de dama y 11 de hombre. Pero yo uso como 11,5, pero no sé si venga reducido. Estos MCM de Puma. O el perrón. Es como colaboración. Es colaboración, ajá, MCM. Uy, qué curado. Qué tallas son. Es la marca de mi cartera. Mucha gente no la conoce, la MCM. La MCM no, mucha gente. Sí, como se van con los Gucci, los Louis Vuitton y todo ese rollo, pero la MCM está, pues es, la MCM creo es de Alemania, ¿no? Creo es la que rifó de Alemania. Sí, de Alemania. Y ya ves que la Gucci tiene, pues tiene en Italia y Francia tiene, pues a la Louis Vuitton. Creo que esa marca la sabe Justin Bieber, MCM. Sí. Había mucha marca de esa MCM. Sí, no, pues ellos son los que se encargan, ¿no? De levantar el mercado. Está curado. Son del 13. Son si medio 12. Sí, aquí está otro. Otro Jorditan. Este es el que ahorita voy a ver a ver si me queda. Está curado. Y esta es la única talla que te salió. Sí. No te salió el 12. El 13 se me va a quedar grandecido. ¿Esto en cuánto lo tienes? Este lo tengo en 2. 2 mil pesitos. Unos Puma por Atmos. Ah, sí. Los que tienen, pues lo de animal, ¿no? Y todo ese rollo que tienen. Tiene con el tigre. ¿Y ya se fue o ahí lo 3? No, ya se fue. Ese ya se vendió. No, ese se vendió de bolada. Sí, ese se vendió de bolada. ¿Y a los 12? Sí. Sí, todo lo del 11 y medio, 12, me lo armo. No, es que este sí siento que sí se ve más grandecito. Este está curado. ¿Todos dices que son nuevos, verdad? Todos son nuevos. Todos son nuevos. ¿Qué día es el día, el mero mero, que sacas todo lo nuevo? El domingo. ¿El domingo? ¿Aquí te pones? No, hasta en la villa. En la Francisco Villa. No, Simón, Simón. Bueno, voy a medir ahorita a ver si me queda. A ver, te lo puedo dejar en el 100. ¿El 100? Ajá. Ahí tienes para... Sí. Para no hacerte lo feo, si no me queda. Sí. Ah, sí, ese es uno de los más chingositos. Así está hasta el tope. ¿Este en cuánto la tienes? Eh, sí. ¿100 pesitos? ¿Tienes más o es nomás lo que... Ajá. Es nomás lo que salió aquí. Ahí está perrona esta. ¿Y este de las chivas? Hola, aquí tengo a poder en el... Yo solamente te quiero decirte que... Sí, yo también. ¿100 pesitos? Muy bien. ¿Y este en cuánto la tienes? Tengo que dejarte... Sí, no. Ahora la de Stussy y la de las chivas. ¿Tienes cambio de 500? Sí. Ok, muy bien. Ah, aquí lo echa la mochilita, no te preocupes. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti. Sí, buen día, gracias. Pues, palomón, terminamos armando esta camisita. Está un poco deslavadita de las Stussy. Size de las Mo. Simplecita, así de manga larga, en 100 pesitos. Y, pues, armamos una de las poderosísimas chivas rayadas. Me gustó esta para mi tío, porque la neta yo ni de chiste entro ahí. Pero está bonita. Es de la merch oficial de las chivas. Es de la L. En 100 pesitos también. Pues, ahí va el día poco a poco. Buenos días. Buenos días. ¿En cuánto tiene este? 130. ¿130? Muy bien. Manchadito. Está como manchadita de aquí. ¿En 100 pesos no la deja? Sí. Aquí tiene, muchas gracias, ¿eh? Sí, buen día, gracias. Pues, armamos este Suttercito Palomos, pues, de la marca de The Weeknd. El cantante ahí, pues, muy conocido mundialmente en el mundo. El único detallito son estas manchitas, que no estoy seguro si se le van a quitar. Pues, la neta, se siente bien nuevecito. Al parecer no lo han lavado. Querían 130 pesitos y, pues, le ofrecimos 100 pesos, nomás por ese detallito. Yo creo pagarle unos 15, 20 dolaritos, ya que la lavemos. Hasta ahorita sí las cosas aquí en Otae, Palomos. Sí, muchas gracias. ¿En cuánto tiene la chamarrita esta? 130. 130 pesitos, la de Disney. Sí, sí. Muchas gracias. Muy bonito el diseño. Toquecito vintage show. Gracias. Palomos, la neta, está muy seca la cacería el día de hoy. No hemos llegado al puestecito ese que me gusta llegar a donde vengan, Jersey. Todavía estaban poniendo las cositas. Esperemos que, pues, ahí sea donde nos cuajemos el día de hoy. Porque hasta ahorita, pues, hemos agarrado puras cosas personales. Y, pues, una que otra cosita que no le podemos ganar mucho. Pero, pues, ya nos comemos un pambazo, unas gorditas aquí. No nos aguitamos. Hasta aquí se ve un sotercito bien perrón de la Jordan. ¿Qué talla es? XL, pero de niño. Que me hubiera quedado, Palomos. ¿Veis la jersey esta? De la Jordan. Del People's Jones. Un jugador que jugué, creo, con Cleveland. Y ahorita ya no sé en qué equipo anda. Pero se me hace bonito el colorcito, así como de Michigan. De la Jordan. Es 2XL hecha en El Salvador. Esta puede ser una opción. Me gustó. Está bonito el estilo. Y es de las que casi ya no se ven. Una del Sean Merriman. De los Buffalo Bills. Watchen esta piecita de Space Jam. Se ve como tipo retro, así, las gráficas. Es una buclexita, 3XL. Esta me gusta como para Miguelito. Se ve hasta reducida, Palomos, la neta. Vamos a ver. Esta puede que también sea una opción. Estamos agarrando puro para Miguelito. Tivo. ¿Cómo está? Acá ha de salud. Ahora llegó temprano. La neta está muy perrona esta jersey, eh. Tiene aquí hasta como para que se ventile uno el airecito y todo. Número 9. ¿Eso es en cuánto las tiene? ¿Eso es en cuánto? Esta es 100 y la otra en 250. 250 la amarillita. Muy bien. 250 pesitos. 100 pesitos las de Space Jam. Vamos a ver. Los palomos, la neta, sí la estábamos pensando bien, Machine. La jersey amarillita de People's Jones, ahí de Michigan. La neta, 250 pesitos. O sea, como está el dólar. Son como 15 dolaritos y la verdad, lo mucho, la doy unos 20. Ya si me ofrecen 18, pues la dejamos ir. Si fuera otro jugador, ya fuera Tom Brady o algo así, pues claro que sí nos la llevamos. Pero pues no es muy conocido. Y no sobresalió mucho ahí en la NFL, el People's Jones, ahí con los Browns. Creo que ya hasta lo dejaron ir y ya está en otro equipito. Eso nos responde todo de su carrera. Buenos días. ¿De qué tiene? De queso y Nutella. Me da una de queso, por favor. Muchas gracias, eh. Sí, buen día, gracias. Pues aquí ya venimos llegando a mi puesto favorito aquí de Otay Palomón. De jerseys. Buenas, buenas. ¿Cómo andamos? Están muy buenas estas de crema, de Filadelfia. ¿Cómo andamos? ¿Sabieron cositas nuevas o qué? Ahorita la de los Yankees, esta. A ver. Uy, se ve bien flacozona. Esto es como para la lluvia, cuando se pone allá que neva, ¿no? En Nueva York. Uy, está bien perrona. ¿Esta cuánto la tienes? En 750. 750. Uy, está bien perrona este. Vamos a ponerla aquí al lado. Sí, ya. Ya se puso bueno esto. Esa es un caperrón. Sí, no, no se ven casi esas. ¿No tiene una gordita? ¿Cómo crees? No, la neta me ganó el hambre. ¿No se ve casi? No, la neta no. Ya no tienes una de los Lakers que tenías. Como de piel de cita que se está escarapelando. Nada vendí. Y ya luego, cuando la vi en el video, dije me la hubiera llevado. Esta que es de los Raiders. No más de la NFL, no tiene Reebok, ¿no? Ajá. Voy a ver esta curaja de la parte de atrás. ¿El lobo? El loguito. ¿Esta que es del Tony Wynn o de quién es? No, traía del Tony Wynn. Traía del... No, me habías venido. Traía del Tony Wynn, del Templeton. De The Lovers. Es que me tardo como una semanita a darme una vuelta para que se junten los cositos. A mí me hizo raro, ¿por qué no llegaba? ¿El cabrón? La neta. No, sí. Sí. Hace ratito andaba aquí, pero vi que todavía estaban poniendo. Y dije, pues, a ver qué hora debe que acomoden. ¿Esta, ¿en cuánto la tienes? Esa la tengo en $4.50 para ir. $4.50. Y es main de US. Sí, es main de US. Vamos juntando ahí el paquetito. Vamos a ver. Esta se ve como de las nueve zonas. A lo mejor dos milera puede que sea. Está curadita la chamarrita. Se ve enterona. Ahorita que ya viene el veranito. Esas están perronas, pero las que son como... Ajá, sí, el invierno. Y esta de los... La última vez la vi, esta de los... Dame 100 por eso. De los beaters. Vamos juntando ahí. Que se ponga chido esto. La neta, esa de los padres me queda. Por eso me la estoy llevando. Perdón. Esta aquí es una de los angels. Antes de que supieran de Lotani. ¿Es del Vladimir? Sí, es Vladimir Guerrero. ¿A poco sí? Sí. ¿Del papá, no? Ahorita está el junior ahí con los... No, el papá. El papá. ¿Cómo se llama? ¿En qué equipo está ahorita el morro? Está en Luis Jays. Ah, Simón. Que también está perrono. Sí, está. Está curada esta. Eddie Guerrero. ¿Esta en cuánto la tiene? Esa la tengo en 300. Estamos juntándole. Ahorita que se nos haga el bonche. Ya vemos a ver cuánto baja. Esta está curada de la UFC. Van a jugar tres con Dyers. Para ver quién gara la que se queda con la... El Otani ese va a estar bueno ir a verlo, eh. Pues van... En esta semana van a jugar tres ellos seguidos. Ya pasará la temporada. ¿Pero allá a Los Ángeles o qué? No sé si es aquí. Creo que van para allá porque si no aquí estuviera el Traficalal, yo creo. ¿Y este de la UFC? ¿Cuánto la tiene? 150. 150. Vamos juntando aquí todo. Ahorita vemos cuánto va la cuenta. Los Bra... No, los Bravos no son. Dice... Pero acá no. Desde aquí. Bravos del Florido. Sí, no. Aquella vez dije si me hubiera llevado varias cositas de las que... Ahí dejé. Esa como me arrepentí. La de... Sí, está muy bonita. La de los leques. Digo, ¿cuándo la volver a encontrar? La neta. Esta Southpaw, ¿en cuánto la tienes? La Southpaw la tengo en 3.80. 3.80. Tengo dos. La tengo esta. Esta. Y tengo otra así como el... Ahí está. Ahí está. Uy, si está perrona, eh. Llega a las dos. Se le da un 250 cada uno. Está curada. De la Southpaw. Está perrona. Déjame, güey. Es lo que da nostalgia, ¿no? Que ya es lo que termina pagando uno. Que a lo mejor antes la agarrabas en... 5 o 10 dólares antes. Pero te acuerdas de cuando estabas morrito. Y ahora la quieres otra vez. Y pues ya te sale un poquito más. Esta yo creo que sí te la armo. Esa. ¿Qué jugador será este el 2? Muchos en la universidad no les ponen el nombre, ¿verdad? No, eso no. A ver, vamos a ver. De los langosteros. A ver esta. Esta la va a gustar de la brillante. Está bien placozona, la neta, eh. Yo creo que esas no se ven, pues. No se ven. No se ven, la neta. No, pues de hecho nunca había visto una porque esto no se ve acá. Esa es cosa de Nueva York. Esta valen como 300 bolas. Yo creo que esta la voy a usar una vez y ya la trato de mover. Si quieres, denme haciendo la cuenta de lo que va ahí. A ver cómo vamos. ¿Quién es el Big Red? Dusty May. De la llamada Resort Casino. Era 1,700. 1,700. Muy bien. ¿Y qué es esta? La de los padres puras para mí. La neta, estoy agarrando puras cosas para mí el día de hoy. Arre, sí se arma. ¿Simon? Sí, Simón. Esta está bien placoosa, la neta. No, esta está perro. Así larguitas no se ven, la neta. Una Puffer. Y nomás hecha a lavar. Y dos XL. Vamos a parecer licenciado con esto. ¿Si quieres ayudarlo contando? No, pues muchas gracias. A ver si ahora sí me toca algo perrón para la otra que venga. Dices que traías varias cositas. Sí, traía muchas. No, traía de los padres, traía del Templeton, Big Rubbers, traía de los Young. Y traía del, como dos, dos del Tony Wynn. Una blanca y una café. Este del Vladimir Guerrero también le tomo esto una joyita. Son de las de antes. Él yo creo era de los ochentas, noventas, yo creo. Sí, sí. No me tocó verlo, pero sí, pues por su hijo ahorita que se la anda rifando el Junior. Sí, sí. Pues ya he escuchado uno de él. No, pues muchas gracias, eh. A ver si, ¿para cuándo crees que vuelvas a tener más mercancía? Para darme una vueltecita más o menos para calcularle. Así, sí, sí. Unos 15 días. Unos 15 días, ok. Pues a ver si me aviento en unas dos semanitas, entonces. Ahí estamos, eh. Muchas gracias, eh. Sí, gracias. Y watchen, palomo, las joyitas que armamos por $1,700. Armamos esta jersey, dos milera de USC del número 2. 2XL. Muy bonito el color. No se ve tan seguido este colorcito, la neta está perrona. También armamos esta jersey de Vladimir Guerrero de Los Angels Vintageona de la True Fan 2XL. También una joyita. Y la neta, pensé que nos habíamos cuajado, palomo, con esta jersey de los padres. Pensé que era de Tony Wynn. No tiene nombre atrás. La neta, estaría perrona a hacer un custom ahí y ponerle palominos atrás, la verdad. Esta jersey, pues, es de las de antes. La neta, una coyota. De la Cooperstown Collection. Y, pues, también armamos esta jersey de Los Florida Gators, donde jugó el famosísimo Tim Tebow. Muy bonita esta jersey también. Azulita, el número 96, sin ningún nombre. Creo que la agarramos en 100 pesitos. Y, palomos, aquí va a quedar el videito de hoy. La neta, ya para venirnos nos salió la chida, que fueron las jerseys y la chamarrita esa de los Yankees. Antes de despedir este videito, mi gente, le vamos a mandar saluditos a todos los palomos que me apoyan. Bien, machín. Quiero mandar un saludito para Mauricio Bonilla y para su esposa, Maribel Ruggerio. Muchas gracias por el apoyo, mi gente. Quiero mandar otro saludito para Yolanda Rocha. Y el Rocha. Y para Carlos Herrera. Muchas gracias, familia, por el apoyo. La neta, se les aprecia bien, machín. Y ya, por último, quiero mandar un saludito para Tadeo Carman, que ya tiene mucho tiempo apoyándonos. Muchas gracias, carnal. Ya tengo tu saludito. Pero ahora sí, mi gente, antes de despedir este videito, le vamos a enseñar la piececita que, en mi opinión, fue la joyita de este día. Y, sin duda, palomos, va a ser esta chamarrita de los Yankees. No la alcancé a mostrar mucho ahí en el videito, pero, guache, no más, qué chulada de chamarrita. Armamos, creo, en 750 pesitos. Esta está perrona para la nievecita, para la lluvia. Es de las larguitas, guache, no más. Una coyota. La neta, yo creo, sin problema, la podemos dar unos 80 dolaritos, 90 dolaritos. Ojalá dejen en la serie mundial y hasta en 150 la andamos dando, palomos. Pero aquí va a quedar el videito de hoy. Muchas gracias por el apoyo, por sus likes, por los comentarios. Y, pues, por todo el amor que me brindan, palomos. Mañana vamos a ir al Suami de Coronado. Nos vemos en el próximo videito. Ya regresó el palomino, pa' que se pongan al tiro. Seguimos buscando mercados, no está que no la miro, padrino. Ya regresó el palomino. Hay nomás pa' que compartan y comenten. Saludito y mucho amor pa' toda mi gente.